Bueno, pues mi gorda chicos, vamos a hablar de la rueda de prensa de Hansi Flick No estoy en mi casa, pero bueno, estoy en Lugo, estoy unos días con mis amigos Pero bueno, ya mañana o pasado, volveremos más o menos a la normalidad Pero bueno, aquí estoy, como siempre Vamos a hablar de la rueda de prensa de Hansi Flick Porque ha estado, como siempre, muy interesante Dice, lo primero, ¿me habéis echado de menos? Yo sí, yo sí Flick, yo sí Hansi, yo sí Barça O sea, echo de menos, lo echaba de menos Ha sido un parón que se me ha hecho muy largo también Pero bueno, dice, el Sevilla es un equipo muy valiente, con buena dinámica Les gusta jugar al fútbol, asegurarse la posición del balón Habrá que saber responderle, sin ninguna duda Lo digo porque mucha gente está pensando en el Bayern, en el Madrid Pero cuidado con el partido de mañana Cuidado con el partido de mañana La niña mal, lo sabéis, vamos paso a paso Mañana jugamos contra el Sevilla y el 11 será el mejor contra el Sevilla Y es posible que juegue, es mi idea Nos queda un día, el descanso le ha ido muy bien Y yo doy las gracias al seleccionador Nos ha ayudado, está listo para jugar Flick, como siempre, sin meterse en ninguna polémica Y dice que está listo para jugar la niña mal Que la idea es que juegue Chesney, atención lo que dice Dice, estoy contento de que él diga que ya está listo Pero no hay motivo para cambiar el portero Iñaki será el portero Porque ayer él dijo que ya estaba listo Que estaba preparado para jugar Y dice que vale, que está muy bien, pero que no hay ningún motivo para cambiar al portero Confianza plena en Iñaki Peña Y que va a jugar él Bueno, a ver Esto no me parece mal Al final sí que es verdad que no hay ningún motivo Es raro que de repente como que lo cambies Entonces, en principio parece que Iñaki será el que juegue Olmo, Fermín y Gaby Están con nosotros Si juegan o no, ya lo veremos En el caso de Gaby, es un paso muy importante Estamos todos muy contentos de tenerlo de vuelta Puede que esté en el banquillo Me gusta cómo entrena Tiene una mentalidad muy positiva Tiene muchísima calidad Y puedo decir lo mismo de Fermín Que puede que juegue Y Dani Olmo estará seguramente en el banquillo A ver qué sucede Pero bueno, ya están prácticamente de vuelta Sobre Xavi Hernández y la charla y la reunión que tuvo con él Es muy interesante esto para vosotros Lo entiendo, pero para mí es un club fantástico Increíble La acogida tanto del presidente y de la junta Ha sido impresionante Hay una gran pasión y mucho amor Y esto me encanta Cuando era el técnico de Alemania Ya teníamos muy buena relación Y nos llamábamos Estaba yo en otra circunstancia Y ahora me esperé un poco Pero tras lo de Andrés Iniesta He pensado que era un buen momento Para ponerme en contacto Y recuperar la relación Y quedar para tomar un café Y es lo que hicimos Y valoro positivamente este encuentro Fue una muy buena charla Y es lo que esperaba Y conocí a su familia Y hemos quedado cerca de mi casa El resto forma parte de nuestra vida privada Evidentemente No va a contar lo que han hablado Ni nada Eso es de su vida privada Pero ya os dije ayer A mí me parece fantástico Que se una Xavi con Fleek Y me parece fantástico Que tengan esta relación Me parece fantástico Esto es unión Esto es unir al barcelonismo Algo que yo llevo intentando No sé cuántísimo tiempo Pero es complicado Frenke de Jong Lo veremos mañana Ayer hizo un buen entrenamiento Y tuvo alguna molestia Hoy le hemos vigilado Ha empezado a entrenar con el equipo Y luego ha entrenado aparte Tenía en mente que jugará mañana Pero ahora esperaremos a mañana Es decir Frenke de Jong parece que ha tenido alguna molestia Que lo van a vigilar Y la verdad que esto de A ver si va a jugar uno o el otro No se moja nunca No, este pues ya veremos Este jugará Bueno pues ya veremos Y creo que hace bien No quiere dar ni una pista al rival Ni una La min Ya mal No pedimos a la selección que lo volviera Yo he estado en el otro lado Y no es fácil para los seleccionadores Es un jugador nacional De altísima calidad Y juega a su país Y es un gran honor Bueno Él no se quiere mojar Con el tema de Bueno pues de la selección Si tiene que jugar más Menos Si no Que defiende a Luis de la Fuente Porque él entiende Porque él estuvo ahí también ¿No? En fin Sobre la UEFA El calendario Y esto todo Tampoco se moja Dice yo creo que la UEFA Y la FIFA Y todas las federaciones Deben debatir No me quiero Hablar de esto Porque tampoco puedo cambiar Nada Los expertos deben Debatir Y como hay que hacerlo De cara al futuro Él no se moja ¿Vale? Dice que no puede cambiar nada Pero sí que ya Está dejando caer Que no le gusta Como es Los calendarios Ni las fechas Porque está diciendo Hay que debatir Hay que debatir Pero no se quiere Mojar Chesney Otra vez Le han preguntado Pero entonces no va a jugar Dice No tengo en mente Alternar a los porteros Uno nunca sabe Qué pasará Pero Iñaki jugará Mañana Y el miércoles Ese es el plan que tenemos Pero no sabemos Qué puede pasar Lo hace muy bien En los centramientos Y estamos muy contentos De que Chesney Está aquí Y listo Para jugar Así que Anuncia que Mañana Y el miércoles Contra el Bayern El que va a jugar Será Iñaki Peña A ver qué pasa A ver qué sucede Pero bueno Esto es lo que dice Sobre Gaby Lo que puedo decir Es que en el centro de campo Hay muchos jugadores Que ocupan muchas posiciones Y valoró la polivalencia Que tiene Pero Gaby es fundamental Por su mentalidad Su agresividad Por cómo tiene el balón Hemos hablado Tanto de 6 como de 8 Y se trata de darles Una idea de juego Y el perfil De las posiciones Creo que estas dos posiciones Las puede ocupar muy bien Vamos Que dice que es súper polivalente Y que Gaby puede jugar En cualquier posición Del centro de campo Pero vamos Ya estamos viendo Cómo lo elogia Y por supuesto Que las ganas Que pone esto Para un entrador Es oro puro Los medios Con muchas llegadas Dice No sé si con Gaby Y con Dani Olmo Y con Fermín Habrá más gol Porque tanto Marc Casado Y Frenkie Dion Nos dan también Muchas alternativas Se trata de tener Ocasiones de gol Y marcamos Muchísimos goles Y normalmente Los firman los delanteros Pero también Nos gusta que tanto Koundé Como Inigo Martínez Hayan hecho gol Todos son equipo Al final Esto es verdad Generar ocasiones de gol Y que marque gol El que quiera Pero hay que generar 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 ocasiones de gol Y por último Le han preguntado Sobre Alsofati Dice Avanza muy bien Y es una opción Para jugar mañana Pero la calidad Del equipo Es tan alta Rafinha Lo está haciendo Muy bien Está haciendo Un trabajo Espectacular No es tan fácil Que entre en el once Para mañana Pero no resulta fácil Para ningún jugador No tiene pinta De que mañana Finalmente vaya a ser Titular Alsofati Había especulaciones Que podría serlo Siempre y cuando No jugase Robert Lewandowski La sensación es que mañana Va a jugar Lewandowski Que va a jugar La miña mal Y que va a jugar Rafinha Y lo que está diciendo Que hay mucha competencia Y que es complicado Que es complicado Que juegue Porque al final Bueno Hay muchos Que Rafinha Es verdad Que no lo puede sentar Que está muy bien Lewandowski Es el titularísimo La mince Está bien También jugará Y bueno Elogios hacia Gaby Es verdad que ha sido Una rueda de prensa Muy básica No se ha querido mojar Sabemos como es Flick Es un hombre que no entra En polémicas Que no le gusta Dar ningún titular Que no le gusta Que la prensa Le haga preguntas Si él entrara a su juego O sea Me parece que lo está haciendo Todo muy bien En este sentido Me parece que es un señor Correcto Al 100% Y encantado con él Y mañana Pues bueno Contra el Sevilla Mañana partido complicado Mañana partido como siempre Difícil Hay que pensar en mañana Hay que pensar en el Sevilla No hay que estar pensando En el Bayern Y en el Real Madrid Y lo que más me ha sorprendido Que parece que Chesney no jugará Que también os digo Es su decisión Yo no voy a ser El que lo machaque Como he leído ya por ahí Entonces para qué lo traemos Chicos Flick lo está haciendo muy bien Yo voy a respetar En todo momento La decisión de Hans y Flick Si Flick decide Que Iñaki Peña Tiene que jugar Pues tiene que jugar Y vamos a darle El máximo apoyo posible No queda otra No queda otra Y quizás él ve Que Chesney Este para jugar Pero quizás lo ve Entrenar Y no lo ve tan bien En fin Él sabrá Hasta aquí La red de prensa De Hans y Flick Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo